... Gracias, nuevamente con el tema de Subtes, lo hemos tratado ya dos o tres semanas, más algunos de los entrevistados invitados que tenemos hoy ya han estado charlando de esto, pero bueno, como una novela, se actualiza, especialmente la semana pasada, el día jueves, la Presidenta de la Nación, un día después que el Congreso convirtió en ley la ratificación del convenio entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el traspaso de Subtes, bueno, convirtió en ley ya la totalidad del transporte en capital, los Subtes y los colectivos. El día posterior, es decir, el día jueves, la Presidenta, en horas del mediodía, 12 del mediodía, llamó a una conferencia de prensa para anunciar, bueno, que finalmente decidía el Gobierno de la Nación prorrogar la custodia de los subterráneos que hace la Policía Federal por un tiempo más, creo que por tres meses y la muerte no me falla, y bueno, proponer al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que el traspaso de colectivos se haga en similares condiciones económicas que se hace el Subte, pagando la mitad del subsidio. Bueno, era casi cantado que Macri iba a salir, como salió unas horitas después, dos o tres horas después, a decir que los rechazaba. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar con este tema finalmente? Y si me permiten, yo creo que el tema que a usted en su casa le puede interesar más que otros temas, ¿qué va a pasar con las tarifas? ¿Qué va a pasar con las tarifas de colectivos? ¿Quién las va a seguir determinando? ¿Cuál es el estado de situación hoy? Hoy que es domingo, mañana usted lunes va a trabajar, digamos. Bueno, la situación del hombre de a pie, vamos a charlar desde la política de esa perspectiva. El primero que le presento es al diputado Gentili, Rafael Gentili, diputado porteño de Proyecto Sur. ¿Cómo le va, diputado Gentili? ¿Bien? Gracias por venir. No, usted por invitar. Vamos a... a su lado está el diputado Tito Nenas, diputado también de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Hola, Tito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo le decía a Tito que nos ha visitado él y Ibarra, si cobran por visitar este programa se van a llenar de plata. Le sugiero un canon. Bueno, Aníbal Ibarra, a mi lado. ¿Qué tal, Aníbal? Bien, muy bien. Gracias por venir. No, por favor. Bueno, y también está visitándonos el diputado Juan Carlos Junio, que es diputado nacional de Nuevo Encuentro. ¿Cómo le va, diputado? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, le puedo pedir a usted que fue el último... Ah, no, la intervención, la última intervención creo que la tuvo la legislatura el día posterior. Pero ustedes dieron media sanción. Esta es la pregunta que quiero hacerle, porque me está dando vuelta sin un cuento de respuesta. Desde que Macri habló, al final de la charla, y creo que en el medio de la charla dijo que la medida que ustedes tomaron de ratificación del convenio era inconstitucional. Pasan dos cosas. O hay que hacerle juicio político a ustedes, o Macri está mal informado, mal asesorado, o está viendo las cosas tal vez un poco exageradamente, y fue una expresión nada más. Usted como representante del Congreso, ¿cómo toma que le digan que han legislado contra la Constitución? No fue solo Macri, en realidad varios diputados del PRO plantearon, entre otros argumentos, ese argumento. En realidad es un argumento falaz para eludir, como siempre, la responsabilidad de gobernar y asumir lo que tiene que asumir. Acá lo que se está discutiendo en todo caso es el tema de los subsidios, y los subsidios son una facultad del distrito. El distrito es el que maneja, administra, nosotros vivimos en un sistema federal, por lo tanto, en este caso, la capital federal puede definir subsidios o no. Lo que hizo el gobierno de Macri en cuanto firmó el acta del 3 de enero, que asumiendo la potestad tarifaria fue aumentar la tarifa. Por lo tanto, allí decidió no subsidiar a los trabajadores, a los estudiantes, en fin, a los ciudadanos de la ciudad que hasta allí tenían el subsidio que venía del gobierno nacional. Cuando le toca administrar a Macri, decide no subsidiar y entonces sube la tarifa. El tema de la inconstitucionalidad creo que no tiene ningún andamiento jurídico, muy por el contrario. Y fíjese que el pronunciamiento del Congreso, tanto senadores como diputados, es contundente. Ha sufrido toda esa línea de pensamiento, una gran derrota, y muy por el contrario, han quedado muy aislados. En diputados hubo 162 votos a favor de la postura del gobierno. ¿Y en contra? ¿80 y pico, 90? ¿50 y pico? 50 y pico, porque hubo bloques que habitualmente votan, son opositores y votan diferenciados del gobierno nacional, que en este caso acompañaron la postura en general del gobierno nacional, teniendo en cuenta que hay que respetar la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. ¿Tiene visos de realidad tachar la medida, la ratificación por parte del Congreso de inconstitucional? No, en absoluto. Se lo pregunto porque seguramente terminará en la justicia toda esta discusión. Sería lo peor, estaría muy mal porque se judicialice, que por otra parte genera una situación prolongadísima de indefinición en ese caso, porque la justicia, además creo que en esta circunstancia sí tendría razones para decir que le compete a los otros poderes definir, y en realidad los otros poderes han definido, el Ejecutivo y el Congreso han tomado una posición clara y contundente, por lo tanto creo que en esta circunstancia tenían razón, es la peor de las salidas, y creo que es a la que apunta precisamente el Jefe de Gobierno. Bueno, diputado Gentili, a ver, ¿cómo vio el discurso de la Presidenta y el discurso de Macri? Abonan a la escalada de un conflicto sin sentido, que nos tiene de rehenes a todos, en sintonía con lo que se decía acá, puede haber alguna discusión en materia de recursos entre los dos estados que no se pongan de acuerdo, y digamos, en la defensa de los intereses de cada parte, de cada Estado, es lícito que eso pase, está dentro de las reglas del juego democrático, lo que nosotros estamos planteando es que eso no debe ser un obstáculo para que avance el proceso de traspaso. A su juicio, ¿cómo debería avanzar? Y debería avanzar con la concreción, en el subterráneo no hay discusión de subsidios, o sea, nosotros quizá lo hubiéramos planteado, pero en el subterráneo no hay discusión de subsidios porque Macri ya firmó una regla con el subsidio, aceptó la mitad del subsidio este año y cero de subsidio, o sea, aporte del Estado Nacional para subsidiar la tarifa la mitad de este año y cero a partir del 2013, con lo cual, la discusión de los recursos en materia de subterráneo, esa no es una discusión. La discusión de recursos tampoco queda muy clara en materia de subterráneo cuál es la que está planteando Macri. Hay un listado que ellos tienden de 1.300 millones de dólares de obras que ellos dicen, el macrismo dice que el gobierno nacional no hizo y que el gobierno nacional dice que la mayoría se hicieron. Pero pongámosle que ese es el conflicto que hay en materia de subterráneo en torno a los recursos. Yo no sé, porque no tenemos la información y ninguna parte para nosotros es creíble, ni el ministro De Vido, ni Mauricio Macri, de cuál es el monto real de 1.300, 600 o cero. ¿Subsidio? No, 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 de las obras pendientes. Ah, de las obras pendientes, sí. Que Macri le reclama. ¿Dónde hicieron la inversión hecha hasta ahora? Claro. De inversiones que debería haber hecho el gobierno nacional y que no hizo. Esa sería la única discusión que hay en subterráneo en materia de recursos. No hay otra discusión. Con lo cual, es una discusión muy pequeña como para causarla de excusa para no efectivizar el traspaso. El traspaso que tiene que efectivizar a la ciudad tiene que ser explotado por Macri. Y nosotros tenemos que poder, desde la legislatura, revisar el contrato de concesión de Metrovías. Porque si no revisamos el contrato de concesión de Metrovías, si no revisamos el esquema de concesión que tienen los subterráneos en la ciudad de Buenos Aires, es imposible mejorar el subterráneo. Es imposible mejorar el servicio. ¿Por qué? Porque Metrovías se lleva un montón de plata que el subte produce, y no Metrovías, perdón, el grupo Rollo, dueño de Metrovías, se lleva un montón de plata, fue el eje de nuestra intervención en la última sesión de la legislatura, se lleva un montón de plata, mucha plata, que si el subte fuera gestionado por el Estado, sería volcado para mejorar el servicio. Macri dice, lo volvió a ratificar el día jueves cuando habló, dice que debería terminar de dirimirse esta cuestión en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué rol tiene que tener la legislatura o podría llegar a tener? Pregunto. No, de ninguna manera. La legislatura de la ciudad de Buenos Aires ya ha referido, digo, hay una ley del año 2000 en donde concretamente, yo se la voy a leer, Antonio, para que lo sepan, dice, es un decreto del año 99 en donde dice todos los actos necesarios para la instrumentación de la transferencia, el control de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros subterráneos y premetro, comprendiendo tal transferencia en favor de la ciudad de Buenos Aires, el ejercicio de la fiscalización y control en lo que respecta a este modo de transporte y de la ejecución del contrato. El contrato lo tiene Metrovías, digo, hay un decreto ratificado por la ley 373 en el año 2000, por lo tanto Mauricio Macri miente absolutamente cuando dice que no es responsable. Se esconde detrás de la bambalina y realmente la sesión de ayer que tenía que haber transcurrido con los temas normales, desgraciadamente se planteó en una expresión de deseos a partir de haber conseguido un quórum de 31 votos, planteando dos declaraciones que no tienen nada que ver, una declaración planteada en el tema de la vuelta atrás con respecto a las tarifas, planteada en los términos para dar un quórum que el martes no se había tenido y que desgraciadamente los compañeros de Proyecto Sur, viendo esa posibilidad, accedieron a dar el quórum para esta sesión de ayer. Y luego una declaración en donde se solicita el acta acuerdo que tendría que haber venido, un acta acuerdo que es pública y que además está firmada por el ingeniero Mauricio Macri, un acta acuerdo en donde la ciudad ratifica en este acto la decisión de aceptar la transferencia de la concesión de redes subterráneos. Y luego de este acta, digo, esto tenemos que tenerlo ahí, es planteado en estos términos, no hay vuelta atrás, digo, Mauricio Macri lo que hoy está escondiendo es la responsabilidad de hacerse cargo del subte de la ciudad de Buenos Aires, yo ahí coincido con Rafael, en donde dice que acá no hay ninguna discusión, no hay discusión de fondos, porque los fondos concretamente no existen, digo, existen subsidios que son políticas de Estado, que tiene el Estado Nacional respecto no solamente del subsidio al transporte, sino del subsidio a otras actividades, y si el gobierno de la ciudad, porque tiene una política de Estado totalmente diferente a la del Estado Nacional, define no subsidiar, porque el gobierno de la ciudad con los 360 millones de pesos, o sea, el 50% de los subsidios que el gobierno nacional le va a dar durante todo este año, no tenía ninguna necesidad en 48 horas de aumentar el 127% de aumento para el boleto del... Lo único que preguntó antes de... A mí me gustaría, porque hubo una alusión a Proyecto Sur y quiero aclarar bien eso, no me interesa polemizar, no es el sentido polemizar, porque estamos esencialmente de acuerdo con Tito, con Aníbal, en estos temas. Ayer se dio la casualidad que pudimos tratar dos proyectos que tienen en línea con lo que venimos reclamando todo lo que nos opusimos a lo que hizo Macri a partir de la firma del acta, que era, uno, el aumento de tarifa, entonces lo que resolvió la legislatura es exhortar a Macri que retrotraiga la tarifa a 1.10, y por otra parte, decir que manden el acta, que era lo que decíamos todos nosotros para poder hacer posible cualquier alternativa de aumento o lo que sea, porque hay que darle justamente certeza al proceso, una discusión vana en torno a que si tiene o no que aprobar la legislatura, no que venga la legislatura, lo aprobamos a la legislatura el acta, y ya se acabó y Macri no tiene ninguna excusa, porque lo que nosotros no queremos es darle ninguna escapatoria a que Macri retroceda a lo del 3 de enero. Si no viene el acta, Macri tiene la excusa de retroceder. Entonces, bueno, podremos discutir, nosotros como tenemos la libertad de no pertenecer a ninguno de los dos gobiernos, nosotros ayer dijimos y logramos que se apruebe lo que venimos reclamando desde que nos enteramos por los diarios el 4 de enero, que el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional habían firmado esa acta, que a nosotros no nos gusta, pero que nosotros consideramos que es el principio con el cual hay que avanzar para completar el traspaso. Y seguro que el proceso final del traspaso podemos discutir si el acta viene o no a la legislatura. Ahora, el proceso final del traspaso, ese que tenía que estar ocurriendo en estos días, cuando se cumplían los 90 días del 3 de enero, ese acta, ese convenio, nadie duda, y nadie dudaba, por lo menos hasta el 3 de enero y hasta la intervención del Congreso, nadie dudaba que tenía que venir a la legislatura a ser ratificado. Muy bien. Bueno, como se menciona insistentemente al Congreso, y creo que el nudo gordiano sigue siendo el tema subsidio, para después, ahora quiero que opine Aníbal Ibarra, le quiero preguntar al diputado Julio, si el Congreso vio, se expresó o discutió el tema de subsidio o el paso de los fondos, como dice la Constitución, que en el traslado de un servicio deben ser provistas por el Gobierno Nacional. Se lo pregunto después, pero no me quiero olvidar de esa pregunta. Yo quiero salir del esquema que a veces se pelea el Gobierno Nacional con Macri, no se ponen de acuerdo, pierde la gente. La verdad que yo lo escucho muy seguido eso. Y para muchas ocasiones esto puede valer. Ahora, para esto del subte, no. ¿Por qué? Porque primero quiero hacer una referencia de que el subte pertenece a la Ciudad de Buenos Aires. No es correcto hablar de transferencia del subte, no se transfiere nada, el subte ya está en la Ciudad de Buenos Aires. Usted es dueño de este traje, ¿eh? Yo soy dueño de un auto. La ciudad, que está encabezada por Macri, es dueña del subterráneo, de las vías, de los vagones, de las estaciones, de los túneles, de todo. Lo tiene patrimoniado. Entonces, primera cuestión, lo que estamos hablando es de transferencia del control de la concesión. No puede sacar a Metrovías. Está bien, por eso, por eso. Estamos hablando del control de la concesión. No puede sacar a Metrovías. Entonces, esperáme un cachito. Esto es lo único que estamos discutiendo. Entonces, primero no tiene sentido que la Nación o Cristina Fernández de Kirchner administre o controle una concesión de algo que pertenece a la Ciudad. Muy bien. ¿Qué pasó? Dice, ¿por qué no se sientan? Ya se sentaron. Se sentaron. No firmó Macri... A ver, salvo que me digan que fue un doble. Macri firmó este documento. Que ahora dice, no existe, no, no vale. ¿Cómo no vale? Pero, perdón, que consulte un abogado si no vale. Uno firma. Esto es lo mismo que yo firmo un cheque, le entrego el cheque, le digo, ah, no vale, eh. Nena, te entregué el cheque y ya no vale más esto. A ver, la firma. Y como decía, tío, nena, mire, yo creo que las palabras escritas no se las puede llevar el viento. Las que uno dice, puede ser. Mira, lo que él decía, ratifica en este acto la decisión, no la voluntad o la intención, la decisión de aceptar la transferencia de la concesión. Punto uno. Punto dos. En consecuencia, por esa decisión, asume a partir de la firma de la presente, no de acá a 90 días. Bueno, 90 días eran las demás cosas legales, los inventarios, a partir de la presente. El control y fiscalización del contrato de concesión. Justamente, fiscalización del contrato, no es la transferencia al subte. A partir de ese momento. Y después acepta la cuestión del dinero. Con lo cual, se reunieron, Macri firmó, lo ejecutó. A las 48 horas aumentó en 127%. Tu interpretación política de por qué va para atrás, o decide no cumplir el acta, o denunciar el acta, ¿sabe por qué estamos hablando acá en este momento? ¿Por qué estamos todos reunidos acá? ¿Por qué ayer hubo sesión de la legislatura? ¿Por qué el Senado de Diputados sancionó una ley? Porque Macri giró 180 grados. Dijo, uy, esto que firmé, no lo quiero más. Está bien, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se asustó por el accidente de 11. Entonces, dijo, mire lo que le pasó al gobierno nacional. El problema que tuvo la legislatura. A ver si me pasa a mí con el subte. Pero mire que firmó usted ya, y aumentó la tarifa. A mí qué me importa. Durán Barba le dijo, adelante, no importa. Vos le hablás a la gente, te peleás con el gobierno nacional, quedás posicionado. ¿Qué importa lo que firmaste? Y este es el punto. Porque la verdad que yo coincido. Sería penoso que la justicia tenga que decir esto. En Gentilio, usted coincide con que esa es la explicación de por qué Macri rehuye ahora cumplir el acta. Sin lugar a dudas. Pero la clave es, ¿Macri puede sacar a Metrovías hoy? Si quiere, puede sacar a Metrovías hoy en estas condiciones, con estos papeles de Macri. Si él fuese... Él hoy, con los papeles que están firmados, con esa acta firmada, con la ley del Congreso. ¿Puede Macri sacar a Metrovías hoy? No puede. Pero Macri quiere sacarlo. No puede. Bueno, no importa. Pero esa es la pregunta. No, no. Es la pregunta. Porque él hace obvio que todo esto es ajustando a la gente. Lo que falta justamente es eso. Esto que dice Aníbal es cierto. Lo que falta no es nada más que eso. Sí, manipula. La propiedad del subte está claro. Todas las instalaciones, todos son de la Ciudad de Buenos Aires porque ese es un servicio que era de la Ciudad de Buenos Aires y se federalizó. Ayer lo explicó muy bien el diputado Campos. Eso está clarísimo. Ahora, la concesión en el Estado Nacional. El concedente, el que le haga las órdenes a Metrovías, el que puede dirigir a Metrovías... Traducime lo que estás tratando de decir. Lo que estás tratando de decir es que hay una función de control de un servicio, una concesión de cualquier servicio público, hay una parte del Estado que ejerce la facultad de control y fiscalización que es lo que habla del acta y la potestad tarifaria. Los entes de control. Todos los entes de control que se quedaron las privatizadas. No son los que tienen el poder soberano, digamos, de decir te saco la concesión o te la prorrogo o te la hago, lo que sea. Tiene razón hasta las tres. Eso lo tiene el Estado Nacional. No, no, perdóname. Eso lo tiene el Estado Nacional. Si hoy el gobierno de la Ciudad quiere sacar a Metrovías de la concesión, no puede porque eso a facultad concedente no le fue transferida del gobierno nacional al gobierno de la Ciudad. Y ese acta es justamente lo que no le cede una partecita. Nosotros hemos enumerado, tenemos catalogadas, son 14 las funciones que tiene la autoridad de aplicación. En el contrato de concesión de Metrovías con el gobierno nacional, hay 14 funciones que tiene la autoridad del poder concedente. Dentro de esas 14, estas son 3. A ver, trato de seguir. A ver, si la semana que viene Mauricio Macri va a marchar 3 y dice, bueno, acepto y quiero cumplir el acta. Lo que estás tratando de decir es entonces que no tiene facultades para quitar de la concesión a Metrovías. No, tiene facultades para controlarla. Tiene facultades para hacer todo lo que hace la CNRT. Pero no para sacarlo. Perdón, bueno, está bien. Bueno, disentimos. Yo la verdad que en 30 años de ver la política, yo creo que la política puede hacer lo que quiera. A ver, es un problema de leyes. Gentili, estás ocupando el 70% hasta ahora. El argumento de Gentili le viene a Bárbara Macri. De decir, fenómeno, me falta montar. Yo no te interrumpí. Yo no te interrumpí, porque es ridículo. Yo no te interrumpí. Termino con esto y vamos a hablar de una cuestión opcional. Ustedes fueron funcionando todos los años. Pero no me vengas con eso, Aníbal. A ver, le sirve. Porque acá... Esperá, Sentili. Pero no... Nadie está defendiendo a más de acá. No digo que lo esté defendiendo, digo que el argumento le sirve. En consecuencia, la ciudad asume, a partir de la firma, el presente del control y fiscalización del contrato de concesión, así también, como así también, el íntegro ejercicio de la potestad... Tarifa. Tarifa de servicio, incluyendo la facultad. Señores, tomen. Esto que además es suyo, es de la ciudad. Entonces, esto es lo que Macri no quiere. Ahora, Macri pone una excusa y dice, a partir de ahí, la policía. Yo escuché varios argumentos. La policía, las obras, la seguridad, un montón de cosas. Entonces, cuando uno dice las obras, y yo lo decía ayer, esto es como alguien que se queja de la impuntualidad. Uno dice, este es un tipo muy puntual. Bueno, Macri se queja de las obras y dice, Macri hizo todas las obras del subte. No, no, vació su terreno en Buenos Aires, paralizó obras y cuando tuvo un crédito para hacer obras de subte, tuvo que guardar la plata y las gastó en otras cosas porque no tenía un solo proyecto para extender la red de subtes. Con lo cual, Macri es el principal responsable de que se hayan paralizado y frenado las obras de subte. Y por último dice, el presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto? El presupuesto para controlar una concesión, que son 10 ingenieros, 25. Acá no es el presupuesto. Si esto fuera que le mandan con mil personas que cobran sueldo del Estado Nacional, estamos de acuerdo. Los empleados son de metrovías. Los de los colectivos son empleados privados. Entonces, no hay presupuesto o recursos que los que establece la Constitución. Lo que estamos discutiendo es tarifas o... Se me fue el tiempo. Necesito hacer esta pregunta. Tito, vos dijiste en un programa anterior, y creo que Aníbal lo acaba de inducir, la gente está preguntándose si Macri no quiere el subte porque no tiene plata para pagar el otro 50% suponte del subsidio de colectivo, suponte. Va a tener 500, le hace falta 1100. Bueno, el gobierno de la ciudad, ¿tiene suficiente dinero para, digamos, hacerse cargo del subterráneo, mejorarlo, y de los colectivos? Breve, porque estoy fuera de tiempo. Breve. 2010, 475 millones de dólares votados por un endeudamiento en el banco... Crédito. Un crédito que está en el banco de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente con asignación específica para el tema subte. No están utilizados, se utilizaron para hacer otras obras. Este año, en 2011, hubo 415 millones de dólares, un endeudamiento también sin criterio para ver qué tiene. Macri tiene dinero, hay un presupuesto de 33 mil millones de pesos, pero además de esos 33 mil millones de pesos y del aumento de ABL que comenzó a partir de marzo del 2012, tiene el dinero en el banco de Ciudad y puede utilizar, no solamente para terminar las obras que prometió y nunca terminó, sino para llevar adelante los subsidios. Ya que no tenés tiempo, permíteme. Yo creo que acá hay que poner un título literario, lo de los subterráneos es la historia de lo probio de los subterráneos de Macri. Hace, en el 2007, polemizando con Filmus, dijo a los gritos, cosa que no es muy frecuente en él, no somos tan idiotas que no podemos hacer 15 kilómetros... No, ese día dijo 15, ese día dijo 15, polemizando con Filmus y Tellerman. No somos tan idiotas que podemos hacer 15 kilómetros por año, no hizo nada, lo único que hizo es inaugurar algunas estaciones que en realidad se habían hecho durante la gestión de Aníbal. La otra cuestión que demuestra su falta de voluntad de gobernar es que le echa la culpa a todos los días atrás, habla de 1.200 millones de dólares. Yo escuché en el Parlamento que Pinedo decía que se los prometió Kirchner y Gabriela Michetti decía que hay algunos papeles de eso. Ningún gobernante de ningún lugar de la tierra, ni de San Francisco, ni de La Rioja, ni de Loma de Zamora, cuando asume, empieza a echarle la culpa a todos los otros que estuvieron antes. No solo, porque si faltan inversiones, no es que faltan inversiones de Kirchner, faltan inversiones quizá de hace 10, 20, 30 años posiblemente. Entonces echarle la culpa a todos los que vienen para no gobernar es claramente falta de voluntad de gestionar, y de cumplir con el mandato del pueblo que lo votó. Le agradezco, diputado. Aníbal, gracias. Sentir, gracias. Tito, gracias. Nos encontramos el próximo domingo aquí en cena 23 a las 22. Que la pasen bien. Chau.